hola que tal amigos pues bienvenidos a un vídeo más después de una ausencia de me parece que de una semana que hay bueno aquí pues para continuar la saga de windows pues tengo lo que es el windows 8.1 enterprise en 64 bits aquí pues ya me salte todo el proceso ese de cómo se dice de preparación de seleccionar el idioma de formatear el disco y pues ya mejor me pase a lo que es pues más bien ya este el proceso de instalación ya 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 me salta algunos minutos mejor ya para hacer este vídeo pues más corto aquí cabe señalar que este windows 8.1 enterprise no me pidió serial para poder este instalarlo se me hace raro pero bueno mejor aún de todas maneras se los voy a estar dejando esta vez y se los voy a dejar ya no se los voy a dejar solo en el vídeo ok pues aquí este sí sí me tardé un poco en hacer vídeo tuve algunos problemas que resolver y pues ya no pude hacer vida de hecho quería hacer varios vídeos pues toda esta semana que pasó pero les digo por alguna razón u otra con aquellos problemillas pues no no pude pero bueno ya estoy de regreso espero hoy hacer no sé unos dos tres a ver cuántos puedo hacer tengo que aprovechar este fin de semana ok de hecho ya casi acabó la saga de los windows 8.1 no sé cuántos me falten pero excelente bueno veamos como como resulta este windows enterprise y ojalá y no tarde mucho aquí igual se los voy a estar compartiendo por varios dos fragmentos pedazos de un archivo iso dividido en no sé cuántas partes 16 17 18 no sé ahorita no recuerdo la verdad espero que este enterprise se instale súper rápido como la vez pasada ok ya no quiero hacer este vídeo tan largo ya ya esté bueno al menos pues lo que es el windows 8.1 pues no son tantos como fueron la saga de windows 7 y para aquella persona que me estaba preguntando que por qué no había hecho vídeo pues ya ya comenté no pues tuve unos problemas y pues no no había podido hacer vídeo pero ya estoy de regreso otra vez y espero ya ya no sentarme tanto no fue mucho pero una semana si fue una semana muy larga por cierto y aquí agradeciendo que ya llevo que 412 suscriptores y esto sigue seguimos creciendo y ya eso espero que esta cosa se ponga muy buena pero ya poder celebrar mis mil suscriptores antes de fin de año y si no pues no importa de todas maneras estoy muy agradecido con ustedes bueno aquí dos minutos 47 segundos 49 segundos 50 segundos y esto va rápido más rápido también amigos les tengo preparado algunas distribuciones que estuve explorando también esta semana es fue otra cosa que también no no me decidí a hacer vídeo de bueno no es que no me decidieron como dije no podía tengo unas distribuciones de linux muy buenas bueno aquí rápidamente vamos a configurar como pueden ver esto no tardó demasiado vamos a ver quiero iniciar mi sesión con cuenta de microsoft vamos a iniciar la hoy se me olvidó mi correo cuál es cuál es cuál es veamos pues ok 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 ahora vamos a ver el siguiente ¡Gracias! 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 No me decido cuál es la que voy a dejar definitivamente Obvio, mi favorita pues es Manjaro Pero también tengo unas ganas inmensas de probar Arch Ah, pero no sé, no sé cuál Con cuál me vaya a quedar Por eso, como no me decidí Dije, nada más, mejor grabo video En lo que sigo decidiendo Cuál voy a dejar ya definitivamente Porque ya he estado probando Les digo, toda esta semana probé No sé si 5 o 6 distribuciones En lo que destaca Define 15.4 La actualización Una actualización nueva Una actualización buena, la verdad Me faltó probar Montar un archivo ISO Porque en la 15.3 Traté de montar un archivo ISO Y sí lo montó, pero no me abría No me abría el ISO Y ayer se me olvidó probar eso en Define O Define Profundidad, algo así Y lo estuve haciendo en otra distribución En monté Y la verdad me abrió Me abrió perfectamente El disco Obvio, esa distribución De la que le estoy hablando No tiene nada que ver con Define Es una Es muy diferente Viene derivada de otra De otra distribución Que ya no está activa Pero recuerden Que Define Está derivada De lo que es Debian Pero aquella Que no le voy a decir su nombre Por cierto No es nada que ver con Define Ni Arch Ni nada de eso De una vez para que Se vayan dando una idea Y la verdad Ya la había yo usado Hace Me parece que un año Año y medio Algo así Y está Está muy buena Muy robusta Muy potente Pero no Todavía no decido No sé No sé cuál No sé cuál usar Y también El entorno de escritorio No sé cuál usar Obvio Mi favorito Siempre va a ser KD Plasma También KD 4 Era muy bueno Bueno ok amigos Aquí pues ya Ya esto instaló Súper rápido Como pudieron ver Y aquí ya estoy En En lo que es Este Mi sistema operativo Como pueden ver Windows 8 punto Enterprise Por cierto Ahí también Les voy a dejar El link De un programita Que tengo ahí En un video Para que quiten Esta marca Ok Bueno aquí Como pueden ver Pues clásico 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 Aquí de Windows Aquí pueden ver Mi disco De 25 GB Quedó Quedó Consumido Solamente Tengo disponible 17 GB Vamos a ver Una vez Para que vean Que esto Si es verdad Ok Amigos Pues aquí Pueden ver Que es Windows 8.1 Enterprise De 64 bits Ok Aquí miren Aquí abajo 64 bits Correcto Pues está a personalizar, vamos a ponerle Windows ok, bueno clásico, ok amigos pues yo aquí ya me decido ya de una vez a apagar esta máquina virtual, yo una vez bye bye máquina virtual ok, ya que se vaya como pudieron ver no hay ningún problema, viene con internet a ver, a ver, antes de que se me olvide ok, está todo perfectamente bien ok, miren y pues esto vamos a cerrarlo este está aquí su barra de tareas yo siempre la utilizo en el lateral, pero la pueden pasar aquí abajo, para que no no hay ningún problema, ok amigos pues que más, que más sigue así apagar la máquina como pueden ver, estoy haciéndolo hace apenas unos minutos y yo voy a apagar de una vez, sale bye Windows 8.1 Enterprise me parece que se update 3 ok amigos, pues esto esto ya acabó, esto porque está aquí arriba que raro ok, bueno amigos pues espero les haya gustado este breve video, ya no me voy a desaparecer tanto tiempo, solo unas dos semanas no es cierto, ok amigos pues ahora si yo me despido de ustedes voy a trabajar en lo que es un poquito de edición de este video ya saben, algo simple, algo para que no sea tan tan así, tan aburrido tan plano, ok, a ver a ver, a ver que se me ocurre si no pues ya así lo subiré no es cierto, ok amigos nos vemos en un ratito más para otro video de algo bueno que les voy a estar aportando no se olviden suscribirse darle like compartan y esto se va a poner se va a seguir poniendo sabroso con más super aportes y por cierto esta de la de la hora 3 me habían dicho que era mala pero no es cierto no está tan mala la película bueno, ya no me desvío más y nos vemos en un ratito más y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!